Tienes que tener mucho cuidado. Puedes estar así de caer en un grave error. Vamos con los datos. Tengo que informarte que One Ecosystem ha creado un token en las profundidades de Ethereum a través de un contrato inteligente y lo ha lanzado a la cadena de bloques pública de Polygon en capa 2. En el CoinMarketCat el token se llama OS y OS significa One Ecosystem. Quiero informarte que estás a un puntito de cometer un grave error porque está circulando por las redes sociales información fraudulenta de líderes que ofrecen intercambiar One por USDT a través de una membresía tipo VIP donde muchas personas por la desesperación del momento, por los tiempos en los que estamos viviendo, donde el flujo de efectivo está muy limitado, de una forma desesperada, optan por ir con uno de estos líderes y darle su dinero para que a cambio, adivinen qué, les entreguen absolutamente nada. Pierden los One, pierdes el dinero que le des en el método de pago que ellos estén ofreciendo y pierdes todo. ¿Qué dice la compañía al respecto? Ellos lanzan esta advertencia. Atención, ningún líder de One Ecosystem está solicitando dinero para intercambio ni para ningún otro motivo. Los invitamos a seguir las redes sociales oficiales de la compañía, leer el newsletter y revisar nuestro único canal de noticias corporativo llamado Newsroom. Fuera de estos canales, ninguna noticia es oficial y queda bajo su responsabilidad. ¿Ya lo están oyendo? Sigan los canales oficiales de la compañía. ¿Qué hacemos en Luxor TV? Duplicamos la información que viene de los canales oficiales de la compañía. Hay otros temas en particulares donde yo doy mi aporte como YouTuber sobre la visión del proyecto y cómo pudieran ser las cosas a futuro, pero esa es una información que yo aporto a la comunidad. Es un punto de vista mío y no tiene que ver nada con la compañía para que estén claros. Si tú quieres saber si hay un intercambio real de One por USDT, pues la noticia viene de la compañía. Ellos son los únicos que pueden hacer el intercambio de One por USDT. ¿Adivinen a quién? He creado una nueva división que se llama productor ejecutivo. Es una persona que va a apoyar este canal dando un aporte directo a YouTube a través del enlace de Join. Automáticamente los voy a poner en el crédito inicial. Su nombre aparecerá allí solito y al finalizar el vídeo de primero aparecerán los productores ejecutivos. ¿Adivinen a quién? A los comercios que al día de hoy están enviando la solicitud y por tal razón, si esa solicitud es aprobada, ellos podrán intercambiar One por USDT. La cifra que hayan determinado según la solicitud. De momento no existe otra forma de intercambiar One por USDT. Así que no caigas en la trampa de los clonadores, porque hay muchas personas que están clonando los nombres de los líderes, se hacen pasar por ellos y comienzan a perseguirte una vez que tú los contactas. Y esto es peligroso, porque si tú no le pides una prueba de voz donde tú puedas intercambiar una información con ese líder, entonces estás cayendo en un grave error. Cuidado con los fraudes, eviten este tipo de problemas. Cuiden sus One. Ahora como muchos saben que One está en un CoinMarketCat y que inició actividades de intercambio con Uniswap, ahora todo el mundo dice que tiene el poder para intercambiarlos y tú por la desesperación puedes caer. Pelé el ojo. Bueno esta es la información que quería darle, gracias a todos ustedes por su atención. Si te ha funcionado los datos que te he dado en este vídeo, por favor regalame un me gusta. Actívate y suscríbete, ya faltan poquitos para llegar a los 15.000. Será que nos vemos en un próximo vídeo programa. Muchas gracias. Suscríbete. 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 Haztoneabilita. Cómo es posible. Cuenta otra vez. La alta manure y bahía defensa la cantidad experience de todo esto. Nasحدera. Escríbete. La alta causa de la minería